Sabe que estás lleno sin sol, tan amor, también por el cuadro y el miento y el respon Sería un chaparrito cuando subestimen en la escuela y el mar En toda la noche ellos me marcan a rayos, es para avisarme cuando encuentres Convierta su tiempo, la placer de alguien, me asesina Ando a tirarte como novedor, pulsando mi razor detrás de un bombón Tal vez el terreno, solo como la cierra cuando hace calor Soy acelerado, no lleves ese alma, cuando se presiden, nunca me regalan Contengo al imperio, sopo de veneno, soldado imperial El voto de las mujeres, pero así en la vida, me da muchas cosas y algo más de aquí Así como voy, va a estar en el equipo, te voy a extrañar Recibo, vivimos, cinco tostidos, mañana voy a ir en protección Los amigos saben, ni agarrabo, amor, pasión Recibo, me levanta, cuando estoy en paz, pero solamente Tocando, tomando opciones, pulsando al pendiente, mirando al señor Una potencia de la reina, que me pide suerte Y una circunción, que sube la muerte Dos claves legal, que yo me ganaba, soldado imperial Y desgastamos por aquí